Hola, miren, no solamente hemos recibido comentarios negativos en el Rapidin, les agradecemos sus comentarios negativos, hemos recibido afortunadamente muchos más comentarios positivos. Aquí Tere va a leerles algunas de las personas a las que agradecemos que se hayan suscrito, que nos sigan, que nos repliquen y les pedimos que se suscriban, que marquen la campanita esta para que vean los últimos videos y que los pasen a sus conocidos. En fin, adelante. A ver, muchos saludos a Hermelinda Flores Reyes, Milene de la Fuente, amigas siempre nos sigues, Tony Vale, ándale, a lo mejor es, no sé, un Rapidin de mi papá. No, no es cierto, no sé, pobrecito mi papá. Tony Vale, Eva Daniels, Álvaro Muedano, Manuel Coronel, a nuestro querido amigo Alejandro Pineda, amigo de muchos años, gracias, Fernando Viana, Roger, David, Villatoro Hernández, Patricia Huerta, Golden Lufi Kinay, ¿sabe ser un...? ¿Será sueco, Daniel? Quién sabe. Diego Vega, Isa Camacho, Carla Linares, Antonio Enríquez Gutiérrez, Pelón Gómez, Claudia de la Cruz, Carlos... Claudia, saludos. Carlos, ¿es tu amistad? La conozco. Carlos del Paso, Lilian Amet, Emes 14, Bárbara Valencia Versunza, Blanca Sieben, Ignacio Pedraza, María Luisa Martínez, Jorge Guzmán, Rosa Illescas, Gabriela Demier, Guadalupe Álvarez, Alberto Núñez, Lourdes Rojas, Jorge Medina, Yaida Hernández. Estos son puros comentarios bonitos. Ya ven que ayer leímos de los horribles, pero hoy nos tocó de los bonitos. Sí, y hay muchos más, y les agradecemos, pero los vamos a ir mencionando conforme vayamos avanzando en el rapidín. Les damos las gracias y adelante. Sí, ya saben, cualquier recriminación es para Jaime Guerrero. Cualquier felicitación, pues yo aquí la recibo con mucha modesta y mucho gusto. Ok, bueno, gracias. Adiós.